Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple. En esta ocasión os traemos la review al completo del nuevo iPhone 7 Plus. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, os traemos la review al completo del iPhone 7 Plus, el nuevo buque insignia de Apple junto con el iPhone 7. Vamos a contaros todos los secretos, vamos a analizarlo a fondo exactamente, como es el nuevo terminal de Apple. En esta ocasión, si nos centramos en lo que es en la parte delantera, nos encontramos ahora con un altavoz delantero que es un poquito más alargado. Puesto que ahora el sonido ha mejorado y el sonido va a salir tanto de la parte inferior como de la parte de arriba, para que tengamos un sonido estéreo. Para que os hagáis una idea, yo lo he probado, he probado música, he probado vídeo, tiene un sonido espectacular. Nos encontramos delante con una cámara delantera que en esta ocasión ha subido de 5 a 7 megapíxeles. Con grabación en HD, hemos probado tanto de día, de noche, de noche con flash, sin flash, porque bueno, sabéis que tiene en esta ocasión flash delantero. Y la verdad nos ha dado unos resultados bastante espectaculares con respecto a, por ejemplo, el iPhone 6S o 6 Plus. Yo en esta ocasión lo comparo con el que tenía antes, que era el 6 Plus. Y sí que la verdad que ha mejorado bastante, bastante la cámara. En esta ocasión, en este lado nos encontramos el botón de bloqueo y desbloqueo, que ya estamos acostumbrados. Y la ranura para las tarjetas SIM. En la parte de arriba no nos encontramos absolutamente nada. En el lado izquierdo nos encontramos el botón de quitar o no, de silenciar el teléfono, de quitar sonido iba a decir. Luego nos encontramos el control de volumen. Y finalmente ya vamos a la parte de abajo, donde en esta ocasión nos encontramos una gran diferencia en este iPhone 7 Plus. Que es que ya ha desaparecido el puerto mini-jack para auriculares. En sustitución tenemos un altavoz, que como os decimos este altavoz no, es decir, simplemente este altavoz es estético, puesto que el altavoz suena de aquí a aquí. Este simplemente es estético. En esta ocasión si tenemos que conectar cualquiera de nuestros cascos, lo tendremos que conectar a través de la ranura del lining. Los cascos que nos vienen con el iPhone 7 Plus son para directamente conectarlos al lining. O si quieres conectar algunos cascos que tú tengas, te viene con un adaptador para poder conectarlo directamente al lining. Sí que ha bultado un poquito el adaptador, pero bueno, Apple al menos no nos quita esa opción. Si nos vamos a la parte de atrás, como no nos encontramos con el logo de Apple, vemos que ha cambiado estéticamente la parte de atrás, puesto que las antenas, en vez de ocupar toda esta parte, ocupan la parte de arriba. Y sí que es verdad que que se quede toda la parte de atrás del mismo color, sin ninguna rayita que lo tape de ningún otro color. La verdad queda bastante chulo y muy bonito. En esta ocasión en el iPhone 7 Plus nos encontramos esta doble cámara, esta doble lente de 12 megapíxeles, donde en esta ocasión podremos hacer muchísimas cosas con la cámara, aparte de que ha mejorado muchísimo la calidad. Podremos hacer un zoom óptico digital de hasta el 10% y algunos efectos que saldrán en la próxima versión de iOS, la 10.1. Y nos encontramos con un flash en esta ocasión de cuatro lentes y ahí lo tenemos, el micrófono para grabación de vídeo. Hemos probado la cámara de día, de noche, hemos probado grabación de vídeo normal, hemos probado grabación en 4K. Sí que hay que decir que la cámara es sorprendente, es espectacular, es una de las mejores cámaras que hay en el mercado. Si lo comparamos como por ejemplo con el 6 Plus, que era el teléfono que yo tenía, la verdad, ha mejorado la experiencia muchísimo. Aparte, con la pantalla que actualmente tiene, que ahora hablaremos de ella, también ha mejorado bastante esta experiencia. Y como no vamos a la pantalla, una pantalla que tiene un 25% más de brillo correspondiente al iPhone 6S, sí que es verdad que correspondiente al 6S no se nota mucho, pero si por ejemplo tienes un 6 Plus sí que puedes llegar a notarlo. Y este botoncillo que tenemos aquí, que ya no es botón, en esta ocasión es un panel táctil en el cual dependiendo de la pulsación que tengamos de nuestro dedo, detectará pues las acciones que queramos hacer como si fuese el 3D Touch directamente de la pantalla. En esta ocasión para poder desbloquearlo, como os digo, es bastante rápido. Nada más poner el dedo directamente lo podéis desbloquear sin ningún tipo de problema. Algo que no se ve dentro, en esta ocasión el iPhone 7 Plus cuenta con 3 GB de RAM. Subimos de los 2 GB de RAM que tenía el 6S Plus y subimos del GB de RAM que tenía el iPhone 6 Plus. Nos encontramos con un chip A-Diet Fusion que va en esta ocasión a 4 núcleos, que de las pruebas que yo he hecho diariamente, dándole bastante caña al teléfono, sí que decir que es espectacular. No lo puedo comparar con el 6S Plus, que supuestamente va un 35% más rápido, pero si comparado con el 6 Plus, que según nos comentaron en Apple va el doble de rápido, efectivamente sí que puedo comprobar y acertar que va el doble de rápido. Va de una forma bestial. Va súper rápido el abrir las aplicaciones, cómo se carga todo y eso que tengo la misma conexión a Internet, no es porque a lo mejor haya mejorado la conexión a Internet y eso haya mejorado, sino que directamente se nota por el propio teléfono. Va todo muy rápido, muy fluido. La verdad da gusto trabajar diariamente con el teléfono, da muchísimo gusto porque la verdad es una auténtica pasada. En esta ocasión nos encontramos 3 versiones del teléfono, 32, 128 y 256 GB. Los precios oficiales en España son para el de 32 GB, 909 euros, 128,019 euros y 256,1129 euros. Está disponible en 5 colores, en color oro dorado, en color rose gold, el rosa dorado, nos lo encontramos también en color plata y el nuevo negro mate y negro brillante. Sí que es verdad que Apple ha puesto que el negro brillante con el tiempo puede encontrarse algún tipo de microfacturas y que recomienda utilizar alguna funda, es decir, que se puede rellegar a rayar a lo mejor con facilidad. En esta ocasión nos encontramos que el 3D Touch de la pantalla, la verdad, va muy bien. Sí que es verdad que yo el 3D Touch no lo tenía en el iPhone 6 Plus, salió a partir del 6S Plus y sí que es verdad que lo utilizo muchísimo porque puedes acceder directamente a las últimas canciones que has reproducido, a los contactos que tengas en favoritos, pues directamente, si acaso haces el 3D Touch en YouTube, pues ir a suscripciones directamente o directamente desde la cámara. Tienes muchísimos accesos y la verdad yo es algo que cuando salió el 6S Plus dije, perfecto, porque cuando salga el 7, que es el que me compraré, lo utilizaré, supongo que lo utilizaré bastante. Y efectivamente sí que es algo que utilizo bastante como accesos directos, yo creo que es algo bastante bueno y como previsualización, previsualizo de vez en cuando correos, alguna página web de algún enlace y la verdad sí que es una auténtica pasada. De momento estoy probando el teléfono, es decir, desde el día 16, del día que salió. Bueno, tenéis en el canal el unboxing, tenéis en el canal el blog del día de lanzamiento y sí la verdad que estoy muy muy contento con el teléfono. Creo que es un teléfono espectacular, este iPhone 7 Plus. Tengo muchísimas ganas de probar las nuevas funciones de cámara que van a salir con iOS 10.1, que supongo que os traeré algún pequeño análisis de justamente esas pruebas. Sí que la verdad que estoy muy contento con el teléfono. Teniendo en cuenta que yo tenía un iPhone 6 Plus, he notado muchísima mejoría en todo, en procesador, en cámara, en sonido. Es decir, mucha gente dice, yo tengo un 6S Plus, ¿merece la pena pasarme a un 7 Plus? No sabría decirte, si tienes un 6 Plus, merece la pena muchísimo pasarte un 7 Plus o si tienes un 6, merece muchísimo la pena pasarte a un 7. Es decir, son dos años de diferencia, ha mejorado muchísimo todo lo del teléfono, todo lo que hemos estado repasando y sí que merece muchísimo la pena. Ya una vez después de eso, ya es cuando tienes que decir tú si verdaderamente te merece la pena o no te merece la pena utilizar. Y bueno, hasta aquí la review de este iPhone 7 Plus. La verdad, completamente espectacular. Lo recomiendo muchísimo para todos aquellos que se estén pensando en comprar el teléfono. Os lo recomiendo desde aquí. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, ¡Pleguen! Y el próximo vídeo que salga, ¡Pleguen! ¡Chao, chicos!